Más allá de la diversión y excesos cometidos en el periodo vacacional de Semana Santa, el motivo principal de estos días de azueto tiene un fin diferente, esto de acuerdo a los representantes de la Iglesia Católica. Esta Semana Mayor tiene una preparación que es la cuaresma, en el cual lo comenzamos el miércoles de ceniza, y hemos pasado, bueno, son cinco domingos con el domingo de Ramos, son seis. La cuaresma termina y después comienza un tiempo muy importante que le llamamos el Tridido Pascual, que es el Jueves Santo, el Viernes Santo y el Sábado Santo, y luego como esencia de la fe cristiana católica también es la resurrección, que es la fiesta más importante para todos nosotros. A partir de ese domingo de Ramos es cuando da inicio la Pascua, donde se celebra la muerte y resurrección de Jesús. Se celebra los tres regalos que Dios nos da, que es la institución de la Eucaristía, la institución del sacerdocio católico y el mandamiento de la caridad, del amor, que se refleja en un signo que nosotros realizamos, que lo hizo Jesús, lavarle los pies a los apóstoles. Y entonces, ante esto, este signo es mucho más grande, sobre todo en este año de la misericordia, significa el servicio con amor para toda la gente, en lo cual como cada persona y cada cristiano tiene que ayudar y servir a los demás. El Viernes Santo, pues celebramos la muerte de Cristo, que es algo tan importante para nosotros, los cristianos católicos, porque nos damos cuenta de lo que Dios ha hecho por la humanidad, su amor, su entrega, la entrega de Jesús, la muerte en la cruz, y esto nos devuelve a nosotros una vida de gracia, es decir, toda la cuestión de pecado y todo por Cristo, y entonces somos salvados. ¿Es por eso que recomiendan celebrar en familia estos días y no perder el fin de estas fechas? Es un tiempo muy bonito para los muchachos y los niños y mucha gente, yo creo que hay que convivir en familia, yo esa sería como que mi invitación, convivir en familia, tener a Dios en la familia, pero a lo mejor quizás haya muchas familias que no son muy apegadas a la iglesia, o muy apegadas a la cuestión de la religión, pero es bueno vivir en familia, es bueno que tengan a Dios en su familia, sobre todo para que nos motivemos, para que nos sirvamos, para que nos ayudemos, son días muy especiales en los que hay que convivir, convivir y sobre todo, insisto ya muchas veces, tener a Dios en el corazón. A decir de los representantes de la iglesia católica, es un buen momento para elevar oraciones solicitando la paz y tranquilidad en el mundo, sobre todo en las comunidades afectadas en los últimos tiempos. Reportó para Telediario Ramón Carreón.